Estos días estamos hablando mucho sobre agresividad, sobre ladridos y sobre comportamientos reactivos. Hoy vamos a ir muy al grano con tres cosas básicas que sí o sí tienes que saber y tienes que hacer bien. Si eres capaz de hacerlas, vas a ver cambios muy pero que muy rápidos desde hoy mismo, pero has de hacerlas bien. Bueno, hoy te voy a dar una hoja de ruta para que entiendas cuáles son los pasos que tienes que seguir. Y de todos modos, quédate hasta el final porque te voy a explicar algo, te voy a ofrecer algo que realmente sí que creo que puede ser la solución definitiva. Pero bueno, presta atención a esto. Mira, lo primero que te quiero hablar es de la gestión que estás haciendo con la correa o que deberías hacer desde la correa. Tu perro está atado a la correa y no tiene escapatoria. Además, normalmente tenemos la correa tensada, con lo cual se está generando muchísima tensión y él sabe que ante una situación desagradable no puede huir. Entonces, imagínate que tú estás en una situación desagradable y estás atado. Alguien te tiene atado y no puedes moverte con libertad. ¿Verdad que va a generar muchísimo más estrés? Entonces, tienes que fomentar que tu perro esté junto a ti durante el paseo sin tensión. Le tienes que transmitir tranquilidad y te aseguro que tensando la correa, la tensión de la correa transmite precisamente tranquilidad. Tú eres la brújula emocional de tu perro durante los paseos. Entonces, es muy importante primero que estés tranquila o tranquila durante el paseo, que no te sientas nervioso, no te sientas nerviosa. ¿Y esto cómo lo vas a conseguir? Pues teniendo las técnicas adecuadas, sabiendo lo que has de hacer y teniendo esas herramientas que sabes que te funcionan para gestionar bien esas situaciones. Tú eres la brújula emocional de tu perro y es muy importante que le transmitas calma y tranquilidad. Algo muy importante también, después de entender esto de la tensión de la correa, ayúdale a gestionar las distancias si es necesario. Fíjate, cuanto más lejos está de ese estímulo, de ese disparador, de esa amenaza potencial que él está percibiendo, aunque no sea real, ¿no? Cuanto más distancia hay, seguramente más tranquilo va a estar. Y muchas veces, sin darnos cuenta, lo estamos forzando demasiado a estar o demasiado tiempo expuesto a ese estímulo que le está incomodando tanto o incluso le estamos haciendo que esté a una distancia que es demasiado difícil para él. En las fases iniciales es algo importante también. El tema de la distancia, del tiempo que exponemos también a esos estímulos excesores, ¿vale? Y por otro lado también, deberías aprender a capturar esos momentos en que está comportándose bien, en los que está mostrando ese equilibrio emocional, en los que no está reaccionando, perdón, e indicárselos de alguna manera. Para esto, trabajamos con los marcadores. También puedes aprender sobre la técnica de contracondicionamiento. Es una técnica que es bastante, bastante interesante y que te permite avanzar bastante rápido, capturando esos momentos en los cuales tu perro no reacciona ante el estímulo y reforzándolos. En principio, con algo que le guste mucho, puedes utilizar un pedazo de comida muy sabrosa, por ejemplo. Bueno, de verdad, te he dado una solución que funciona y una solución que es muy rápida y muy efectiva. Y puede ser que ahora estés pensando, bueno, es que esto yo ya lo he hecho y a mí no me funciona. Bueno, permíteme decirte que si estás pensando esto y ya crees que has hecho lo mismo que acabo de decirte, no lo has hecho bien porque se te han tenido que escapar detalles, sí o sí. Si no, te hubiese funcionado, ¿vale? Puede ser que ahora mismo estés pensando, es que no acabo de sentir que yo puedo hacer solo o que yo puedo hacer sola estas tres cosas. Déjame decirte que la mayoría de cosas que te he explicado de verdad que son muy fáciles de aplicar y que devuelven una mejora prácticamente inmediata. Es muy sencillo. ¿Quieres entender mejor cómo conseguir que todo esto te funcione? ¿Quieres empezar a conseguir resultados realmente visibles? Apúntate a la clase online gratuita que he preparado. Te lo voy a explicar todo con muchísimo más detalle. Vamos a ver ejercicios que vas a poder aplicar desde el mismo día de la clase y además al final voy a abrir una ronda de preguntas y respuestas en directo. Así que te recomiendo que no te lo pierdas porque es una clase muy 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 especial y muy buena que he preparado. Te voy a dejar el link por aquí arriba, también te lo dejo abajo en la descripción. Espero verte en la clase. Nos vemos. Chao, chao.